vamos a ver hoy día dentro de lo que nos falta justamente por ver en este tema de espacios vectoriales que son sumas intersecciones y que se entiende por suma directa dice suma de dos o más subespacios si u y doble b son dos subespacios de b entonces u más doble b es también un subespacio eso podemos demostrarlo utilizando el criterio o sea que la suma de dos subespacios de dos o más subespacios es también un subespacio como está definido si yo tengo esos dos subespacios la suma de 1 w es la suma de todos los vectores que pertenecen a u con un vector que pertenece a w ahí tenemos la definición bastante sencilla clara de lo que es la suma de dos subespacios es la suma de todos los vectores donde el primero pertenece al primer subespacio y el segundo pertenece al segundo subespacio entonces ya sabemos que es un subespacio sabemos que necesariamente va a tener una base y una dimensión y que dice acá para determinar una base la dimensión de este subespacio se determinan las bases de ambos subespacios y juntas estas dos bases generan a u más doble b por lo tanto aplicando el teorema 7 se determina una base la dimensión de u más doble b ya sabemos que el teorema 7 nos permite calcular cuándo cómo determinar una base la dimensión de un subespacio generado por un conjunto de vectores ya tengo el conjunto de vectores que genera la suma directamente podemos perfectamente encontrar una base la dimensión que es la intersección de dos subespacios lo mismo que en el caso anterior la intersección de cualquier número de subespacios es también un subespacio podemos demostrar perfectamente eso siguiendo el criterio de subespacio y para determinar una base la dimensión de la intersección todos los subespacios deben estar definidos bajo condiciones si no estuviera ocurriendo eso aquel que no está definido bajo condiciones debo redefinirlo bajo condiciones todas estas condiciones forman un sistema homogéneo y la base la dimensión del espacio solución del sistema homogéneo serán la base la dimensión de la intersección tal como ya hemos visto en ejemplos anteriores o sea si yo tengo un subespacio definido bajo condiciones las condiciones forman un sistema y el espacio solución de ese sistema directamente la base y la dimensión de ese subespacio lo mismo estamos diciendo acá solamente que en la intersección tenemos no uno tenemos varios subespacios sometidos a condiciones todas las condiciones juntas constituyen la intersección y el espacio solución de ese sistema formado por todas las condiciones nos permite calcular la base y la dimensión de la intersección una vez que veamos la intersección y la suma vamos a ver que es suma directa por el momento dejémoslo ya cuando nos toque definir que es suma directa o podemos hacerlo ahora y después retomar nuevamente la definición que nos dice si yo tengo un espacio vectorial b y tengo dos subespacios u y w decimos que este espacio vectorial es la suma directa de u y w y se escribe de esta manera b es la suma directa de u y w con este signo más en círculo que representa la suma directa si y solo si todo vector todo vector de b puede ser expresado de una sola manera como la suma de un vector de u más un vector de w y esto cuando ocurre ocurre únicamente cuando se cumplen dos comisiones y la primera condición es que desea la suma de u más w ahora como determinó si ve la suma de una w dimensionalmente si la dimensión de u más w es igual a la dimensión de vea automáticamente ve la suma de estos dos subespacios y la segunda condición es que la intersección de los dos subespacios tiene que ser el vector cero como determinó que sea únicamente el vector cero la intersección de dos subespacios determinando la dimensión de la intersección si yo tengo sólo el vector cero dentro de ese espacio vectorial su dimensión debería ser cero y eso es lo que estamos diciendo acá en forma simplificada y tomando en cuenta esos símbolos decimos que pero b en la suma directa de u y de w si solamente si la primera condición de la suma de u más w como determinó que eso se cumple si la dimensión de u más w es igual a la dimensión de b perfecto y la segunda condición que la intersección sea únicamente el vector cero y como determinó que en la intersección que en la intersección está únicamente el vector cero si la dimensión de la intersección es igual a cero con estos conceptos vamos ahora a trabajar en un ejemplo completo y vamos a encontrar todo lo que nos piden en ese ejemplo y vamos a repasar un poco lo que hemos visto en las clases anteriores en las clases anteriores hemos visto cómo se encuentra la base y la dimensión de un subespacio un subespacio generado por un conjunto de vectores y un subespacio definido bajo condición vamos a ver que en el ejemplo que proponemos todo eso vamos a repasar veamos dice determina una base la dimensión de cada uno de los siguientes subespacio el primer subespacio está sometido bajo condiciones es un subespacio de las matrices 2 x 2 de tal manera que a más b sea igual a cero y que sea igual sea igual a b estas son las condiciones para que un vector pertenezca aún quiero determinar la base y la dimensión de ese subespacio luego me piden la base y la dimensión de w y w que es un subespacio generado por un conjunto no vacío de vector en este caso prevento comencemos con el inciso a en el inciso a nosotros ya hemos visto que debemos hacer para determinar la base y la dimensión que está sujeto a condiciones con las condiciones decíamos se forma un sistema homogéneo o es un subespacio definido bajo condiciones por lo tanto se aplica el tema 8 para determinar su base y dimensión que decía el tema 8 y con estas condiciones formamos un sistema que tenemos a más de igual a cero y c menos de igual a cero solamente expresando esta ecuación de esta forma que tengo tengo un sistema homogéneo el espacio solución de este sistema homogéneo va a ser un entonces si quiero encontrar la base y la dimensión de u que debo hacer tengo encontrar la base y la dimensión del espacio solución de este sistema mujer como encuentro la base y la dimensión del espacio solución de un sistema homogéneo coloco la matriz de coeficientes llevo a la forma escalonada y determinan cuánto vale n y cuánto vale en esta forma escalonada no hemos hecho ninguna operación porque ya está en la forma escalonada hay que solamente tener cuidado con completar las variables correctamente y ahí tenemos que n es igual a 4 y que r es igual a 2 por lo tanto tenemos 4 menos 2 dos variables libres la dimensión de ese subespacio u es 2 y lo que significa que hay dos variables libres tomando en cuenta n y n ¿cuáles son las libres? y aquí es nuevamente recordando algo que ya hemos dicho pero a veces ustedes se olvidan y generalmente se olvidan ¿cómo determinamos cuáles son las libres? voy a colocar acá y nosotros decíamos que con la matriz en la forma escalonada voy a ver cuál es el elemento distinguido este es un elemento distinguido este es otro elemento distinto ¿cuáles son las libres? las que no corresponden a ningún elemento distinguido acá este elemento distinguido corresponde a A este elemento distinguido corresponde a B por lo tanto C y D no corresponden a ningún elemento distinguido y por eso son las libres ¿cómo encuentro la base de ese subespacio? sabemos que en la base voy a tener dos vectores porque la dimensión es 2 ¿cómo encuentro esos dos vectores? es aplicando el criterio de base usual sobre estas dos variables Y y el criterio de base usual que me dice que a la primera variable le doy el valor de 1 a la segunda le doy el valor de 0 y con esos dos valores calculamos nosotros cuánto vale B y cuánto vale A con estos dos valores vamos al sistema equivalente y en esta ecuación calculamos cuánto vale B reemplazan y encuentran que B es igual a 1 con estos tres valores reemplazamos en la primera ecuación y calculamos cuánto vale A que hemos encontrado los elementos de esta matriz que va a ser el primer vector de la base de 1 no se olviden que estamos con un subespacio de las matrices de 2 por 2 no voy a colocar como vector base un vector de D4 sino transformo ese vector en una matriz de 2 por 2 estos son los elementos de esa matriz y tenemos que el primer vector de la base sería 1 sub 1 ¿qué hacemos ahora? como estamos con dos variables libres la primera hemos hecho igual a 1 la segunda igual a 0 ahora hacemos la segunda igual a 1 y la primera igual a 0 C igual a 0, D igual a 1 y con esos dos valores calculamos cuánto vale B reemplazando en esta ecuación B vale 0 y con estos tres valores reemplazando en la primera ecuación calculamos cuánto vale A que vale menos 1 y tenemos el segundo vector de la base o sea que la dimensión de ese subespacio es 2 y esos dos vectores U1 y U2 forman su base creo que hasta ahí no debería haber ninguna duda hemos encontrado la base y la dimensión de un subespacio definido bajo condición el inciso B tampoco debería tener duda porque es encontrar la base y la dimensión de un subespacio generado por un conjunto no vacío dice como W es generado por un conjunto de vectores se aplica el teorema 7 en este caso sobre el espacio isomorfo de las matrices 2 por 2 ¿por qué? porque los vectores que están generando al subespacio no son vectores en el N son matrices entonces ¿qué voy a hacer? voy a trabajar con su espacio isomorfo y después del espacio isomorfo vuelvo hacia atrás y doy la respuesta entonces ¿cómo pasamos de este espacio al espacio isomorfo? para eso nosotros utilizamos la base usual de las matrices 2 por 2 la base usual llamamos B ¿qué encuentro? el vector de coordenadas de B1 con relación a esa base usual el vector de coordenadas de B2 con relación a la base usual y el vector de coordenadas de B3 con relación a la base usual como es la base usual directamente los elementos de estas matrices colocados en una fila son los vectores de coordenadas ¿qué tengo entonces? tengo tres vectores pertenecientes a B4 me olvido de las matrices y me traslado al espacio isomorfo ¿cuál es el espacio isomorfo? B4 y me pregunto ¿cuál es la base y la dimensión del subespacio generado por estos tres vectores? coloco los vectores en una matriz y llevo a la forma escalonada y una vez que he llegado a la forma escalonada veo que no se anula ninguna fila por lo tanto la dimensión es el número de filas no nulas la dimensión de W que es el espacio generado por esos vectores es igual a tres ¿cuál es la base? cada uno de los vectores que han quedado como filas no nulas esta fila no nula colocada como una matriz esta fila no nula colocada como una matriz y esta fila no nula colocada como una matriz entonces estas tres matrices constituyen la base de W y lógicamente la dimensión es igual a tres ya tengo la base y la dimensión de los dos subespacios iniciados tengo la base y la dimensión de U y tengo la base y la dimensión de W vamos a ver ahora que ocurre con la intersección en la intersección nosotros decíamos que para poder encontrar la base y la dimensión de la intersección ambos subespacios deberían estar definidos bajo condiciones ¿qué veo yo? que U está definido bajo condiciones pero W no entonces ¿qué voy a tener que hacer? voy a tener que redefinir W bajo condiciones ¿cómo redefinimos este espacio bajo condiciones? tomando este vector genérico tomando ese vector genérico de U que está definido bajo condiciones y este vector genérico lo escribo como combinación ideal de esos vectores que están generando a W entonces lo que vamos a hacer en el siguiente dice para determinar la base y la dimensión de la intersección ambos subespacios deben estar definidos bajo condiciones por lo tanto debemos redefinir W bajo condiciones teníamos que U estaba definido bajo condiciones y que W no estaba definido bajo condiciones sino que son estos tres vectores que generan a W para redefinir W y aquí voy a colocar bien este para redefinir W bajo condiciones debemos expresar ese vector genérico que tenemos acá en U como combinación lineal de los B sub I ¿cuáles son los B sub I? B1, B2 y B3 hacemos ese vector B como combinación lineal de B1, B2 y B3 y de ahí surge un sistema no homogéneo que debo resolver y ver cuándo tiene solución ese sistema homogéneo para ver si tiene condiciones o no si existen condiciones o no entonces tengo la matriz de coeficientes montada acá y después que hemos montado la matriz de coeficientes la matriz aumentada es esta llevamos a la forma escalonada para ver si el sistema tiene o no tiene solución o si existe alguna condición que deba cumplir para que tenga solución ¿qué vemos nosotros? que perfectamente en el sistema que nosotros hemos determinado vemos que acá diferente de 0, diferente de 0 esta fila es igual a 0 y D entonces ¿cuál es la condición que D sea igual a 0? la 1 si hubiera más filas nulas acá sería digamos si esta fuera nula tendríamos que toda esta condición debería ser igual a 0 y D igual a 0 dos condiciones en este caso solo tenemos una condición que D sea igual a 0 listo para que el sistema tenga solución D debe ser igual a 0 porque si no fue igual a 0 no tendría solución y es la única condición por lo tanto W va a ser el conjunto de matrices de 2 por 2 tal vez que D es igual a 0 ¿qué hemos conseguido? hemos conseguido redefinir W y ya una vez que hemos redefinido W podemos continuar o sea teníamos que W estaba siendo generado por estos vectores y estamos redefiniendo W una vez que hemos redefinido vemos que W está definido bajo condiciones de esta manera entonces recién vamos a continuar con el ejercicio voy a separar un poquito esto a ver si puedo vamos a continuar con el ejercicio 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 Ya, está mejor. Nosotros acá tenemos, y esto es importante que resaltemos. Para que el sistema tenga solución, D debe ser igual a cero, y es la única condición. Por lo tanto, W es igual al conjunto de matrices de 2 por 2, tales que D sea igual a cero. ¿Qué hemos hecho? Hemos redefinido W. Y ya copiamos nosotros lo que teníamos para U. Ya tenemos ahora para W. Entonces yo tengo que U es el conjunto de matrices de 2 por 2, tales que cumplen estas dos condiciones. Eso nos lo habían dado. Y W es el conjunto de matrices de 2 por 2, tales que D es igual a cero. Esto acabamos de encontrar. Por lo tanto, la intersección de estos dos va a ser el conjunto de matrices de 2 por 2, tales que cumplan estas dos condiciones, las dos condiciones que pertenecen a U, esta condición y esta condición, y la condición para pertenecer a W. En total, tiene que cumplir estas tres condiciones. Todo vector que está en la intersección va a cumplir con estas tres condiciones. ¿Cómo encuentro la base y la dimensión de esta intersección? Con estas condiciones formamos un sistema, llevamos a la forma escalonada, vemos que N vale 4, que R vale 3, por lo tanto, ¿qué tengo? Tengo 4 menos 3, una variable libre. ¿Cuál es la libre? Ya hemos visto cómo se identifica. Y en este caso, la libre viene a ser C, porque C no corresponde a ningún elemento distinto. Y cuando yo tengo una sola variable libre, una recomendación, no le estén dando el valor de 0. Cuando tengo solo una variable libre, le doy siempre cualquier valor diferente de 0 para calcular la base, porque en la base voy a tener solo un vector. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos a C igual a 1, y con ese valor, con C igual a 1, calculamos cuánto vale B, porque D vale 0. D no hay que hacer nada, D directamente vale C. Si C vale 1, calculo en esta ecuación cuánto vale B, y con estos tres valores calculamos en la primera ecuación cuánto vale A. ¿Qué tengo? Los elementos de esta matriz, que constituyen el vector de la base de la intersección. O sea, que en la intersección tengo solo un vector, que es esta matriz, y la dimensión es 1. De esa manera encontramos la base y la dimensión de la intersección. Hasta ahí, antes de continuar, pregunto, ¿alguna duda? Todo claro. Bueno, si está todo claro, ahora vamos a la última pregunta. No, la última no, la penústria. Ya tenemos la base y la dimensión de U, la base y la dimensión de W, la base y la dimensión de U intersección W. ¿Qué vamos a hacer ahora? La base y la dimensión de la suma. Y para hacer la base y la dimensión de la suma, nosotros ya contamos con algunos elementos que hemos calculado anteriormente. Ya sé cuál es la base de U, y la base de U estaba formada por estos dos vectores del inciso A. La base de W del inciso B, teníamos que la base estaba formada por esos tres vectores. Y dice, para determinar la base y la dimensión de la suma se toman como conjunto generador a ambas bases y se determina su base y dimensión aplicando el teorema CIE. Y, lógicamente, sobre el espacio isomor. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que la suma, U más W, es generada por todos estos vectores. ¿Qué son esos vectores? La base de U y la base de W juntos. Y como nosotros tenemos un conjunto generado, o digo, un subespacio generado por un conjunto de vectores, ¿qué voy a aplicar? El teorema CIE. Pero como los vectores no pertenecen a N, sino pertenecen a otro espacio, trabajo sobre el isomorfo. Y habíamos llamado B de la base usual. ¿Y qué calculo? Calculo el vector de coordenadas de cada uno de estos vectores. U sub 1, U sub 2, W sub 1, W sub 2 y W sub 3. Y aquí están los vectores de coordenadas con relación a esa base. Todos estos vectores son vectores en R4 porque están en el espacio isomorfo. Hago el análisis en el espacio isomorfo. ¿Cómo? Me pregunto, ¿cuál es la base y la dimensión del subespacio generado por todos estos cinco vectores? Coloco los cinco vectores en una matriz, llevo a la forma escalonada. Y vemos que en la forma escalonada solo se anula una fila. Por lo tanto, si se ha anulado solo una fila, significa que la dimensión de la suma va a ser igual a cuatro. Y la base van a ser esas cuatro filas no nulas, convertidas como matrices de 2 por 2, porque estamos con un subespacio de las matrices de 2 por 2. Entonces, tengo que la base sería esta, 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 estas cuatro matrices que salen de estas cuatro filas, la dimensión es 4. Y con eso ya tenemos la base y la dimensión también de la suma. Ya teníamos de la intersección, de U, de doble B y ahora de la suma. Y vamos recordando, la dimensión de la suma es 4. La dimensión de la intersección hemos visto que es 1. ¿Por qué me interesan esas dos dimensiones? Es por lo que vamos a ver ahora en el siguiente inciso, donde me preguntan en el siguiente inciso. ¿El espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 es suma directa de U y de doble B? Eso me están preguntando. Determinar si ese espacio vectorial es o no suma directa de U y de doble B. Y nosotros sabemos por teoría que este espacio vectorial va a ser suma directa de U y de doble B si y solamente si se cumple la primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Que el espacio vectorial sea la suma de U más doble B. ¿Cómo determino que esto se cumple o no? Sabiendo cuál es la dimensión de U más doble B y conociendo la dimensión de este espacio. Se cumple si la dimensión de la suma es igual a la dimensión de este espacio. Y la segunda condición es que en la intersección esté solo el vector cero. ¿Cómo determino si en la intersección está solo el vector cero? Se cumple si la dimensión de la intersección es igual a cero. Vamos a nuestro ejemplo. Y en nuestro ejemplo fácilmente podemos recordar lo que les decía hace un momento. La dimensión de la suma es igual a cuatro. Por lo tanto cumple la primera condición. ¿Por qué? Si la dimensión de la suma es igual a cuatro, ¿cuál es la dimensión de las matrices de dos por dos? Es cuatro. Por lo tanto cumple la primera condición. La segunda condición debería ser la dimensión de la intersección cero. ¿Y cuánto nos damos nosotros? Uno. Por lo tanto, si la dimensión de la intersección me da uno, no cumple esta segunda condición. Basta que una de las dos no se cumpla. ¿Qué puedo afirmar? Que las matrices de dos por dos no son suma directa de U y de W. No son suma directa de U y de W. Con esto hemos concluido ese ejercicio con todos sus incisos. Que repito, es un repaso completo de base y dimensión de subespacio. Tienen ustedes un ejemplo que pueden hacerlo. Y me gustaría que lo hagan. Y este ejercicio, que es similar al que hemos hecho, solamente que en otro tipo de vectores, con otro tipo de vectores. Todas nuestras definiciones son generales. No hay que una definición es para una cosa y otra definición para otra. Todas las definiciones son generales. Entonces, acá nosotros tenemos que encontrar la base y la dimensión de quién. de U, de W, de la suma de U más W, de la intersección y la última pregunta. Lo mismo que hemos hecho antes. Pero en este caso, ¿qué tenemos U y W, que son subespacios de P2? El primero está definido bajo condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Es que todo vector o todo polinomio de P2 va a pertenecer a U si y solo si se cumple esta única condición. Y W es generado por estos polinomios. Entonces, ya tengo yo condiciones de encontrar la base de U, la base de W, la base de la suma, de la intersección y, además, de contestar esta pregunta. ¿Qué cuidado siempre les recomiendo a ustedes? A veces, somos muy rápidos en querer hacer las cosas y nos equivocamos. Yo tengo que un polinomio genérico de P2 tiene A más BX más CX al cuadrado. Tiene tres coeficientes genérico. Nosotros le estamos imponiéndole condiciones a quienes. Solo, aquí es cero, por favor, no es C. Fíjense, le estoy imponiendo condiciones a dos de los coeficientes. C no está con ninguna condición, C puede ser cualquier valor. Pero cuando estamos analizando la base y la dimensión de U, cuidado, no me tomen solamente esa ecuación y después me dirían que N es igual a dos y que N es igual a uno. ¿Por qué? Porque esta ecuación en forma completa, ¿cómo sería? A ver, ¿quién me dice esa ecuación en forma completa? A más B más 0C igual a 0. De esa manera, yo sé que esto no cambia nada. Ahora, sigo con la misma ecuación, solo que esto no me permite que me olvide que N es igual a tres y no es igual a dos. Si yo copio esto, van a estar colocando que N es igual a dos y es realmente N es igual a tres. El resto del procedimiento lo tienen ustedes en forma bastante sencilla. Si hacen el ejemplo que hemos hecho y van haciendo este ejercicio solamente que con otro espacio vectorial, pero las condiciones son las mismas y se trabaja en forma general de la misma manera. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Todo claro, ingeniero? Entonces, por favor, no se olviden, el examen es el día lunes, en su horario de clase, de once y media en adelante. Van a ser seguramente quince preguntas, son de cuestionarios, que no pueden volver atrás. Y tienen que bajar una por una las preguntas. Ustedes ya saben y han visto un examen similar. Lo que les recomiendo es, y vuelvo a insistir para que no haya ninguna duda por si alguno no estuvo presente al inicio de la clase. Durante todo el examen tienen que estar con su cámara conectada. Y no acepto ninguna disculpa. Estoy diciéndoles con tiempo que preparen y tomen las precauciones. Todo el mundo tiene que estar con su cámara conectada dando el examen. Automáticamente, alguno que no esté con su cámara o que esté entrando y saliendo, entrando y saliendo, y ahora no lo examen. Entonces, vean, ustedes ahí tienen un compañero suyo que está justamente sin cámara hoy día porque está con problemas de internet. Pero ya está dándole solución para el día del examen. Va a tener su internet y aparte va a tener algunos megas por si los necesitan. Entonces, yo les recomiendo, el examen es solamente una hora, no es una cosa que les va a demorar mucho. Y una hora es el tiempo exagerado, máximo 40 minutos deberían estar contestando la pregunta. Si no hay ninguna duda, no hay nada que quede por responder. Nos vemos el día lunes a la hora del examen. Ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Una consulta, en la anterior clase había unas matrices que mostró al principio, pero me quedé con la duda, o bueno, después de que caemos las clases, que no me quedaron claros de dónde salieron esos números. Veamos, a ver. Era lo del comienzo, si no estoy mal. Más abajo, a ver. Acá tenemos nosotros base y dimensión de subespacios. Vimos que había que utilizar dos teoremas, o de o tres en realidad, el 6, el 7 y el 8. Y ahí hicimos ejemplos con el primer teorema, donde tenemos que encontrar la base y la dimensión del subespacio generado por un conjunto de vectores en el ecuático. Colocamos los vectores en una matriz, llevamos a la forma escarronada y encontramos la base y la dimensión. Esa es la aplicación del teorema número 7, cuando los vectores que generan al subespacio son vectores pertenecientes a R. Vamos a ver cuando los vectores son matrices y no son vectores en el N, pero también es un conjunto de vectores que genera un subespacio. El ejemplo 2. Determinar una base y la dimensión del subespacio generado por estas tres matrices. Tengo tres matrices que están generando un subespacio. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos vectores que no son vectores en el N? También trabajamos en el espacio isomorfo. Si debemos pasar de este espacio al que pertenecen estos vectores, que son las matrices de 2 por 2, pasamos a su espacio isomorfo. El espacio vectorial de las matrices de 2 por 2, su espacio isomorfo es de 4, porque directamente el espacio isomorfo corresponde a la dimensión del espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la base usual de las matrices de 2 por 2 y encontramos el vector de coordenadas de A1 con relación a esa base. El vector de coordenadas de A2 con relación a esa base y el vector de coordenadas de A3 con relación a esa base. ¿Qué obtengo? Tres vectores de D4. Entonces, trabajo ahora con los vectores de D4, es decir, trabajamos aquí en este espacio isomorfo para hacer el análisis. Colocamos estos vectores en una matriz, llevo a la forma escalonada, tal como hicimos anteriormente, y encontramos la base y la dimensión de quién? Del subespacio generado por estas matrices. Ahí tenemos que tener cuidado. La dimensión va a ser el número de filas nódulas, la dimensión es 2. ¿Y la base cuál va a ser? Este vector de D4 debo volver a este espacio, al espacio de las matrices de 2 por 2. Hemos trabajado en el espacio isomorfo, pero estamos volviendo para dar la respuesta al espacio original. ¿Qué tenemos? Que este vector de coordenadas corresponde a esta matriz, y este vector de coordenadas corresponde a esta matriz. Entonces, la base de este subespacio van a ser estas dos matrices. No vamos a colocar un vector de D4 y otro vector de D4 como base de un subespacio de las matrices de 2 por 2. tendrían que ser matriz. Y por eso es que este vector de D4 lo convertimos en una matriz, y este vector de D4 lo convertimos en una matriz. No sé si hasta ahí son sus dudas o cuáles son sus dudas. Podría pasar las otras páginas, pero no explicándolas simplemente yo les voy a decir a este qué parte es y así más rápido. ¿Cómo van? 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 Esa parte, ahí donde están las A, las B, las C, las D, no me quedó claro, la verdad. Ahí, con eso... Dice acá en este problema lo siguiente. Que sea W el conjunto de matrices de 2 por 2, y este subespacio está definido bajo condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que A más B más C sea igual a 0, y que C más D sea igual a 0. Para que un vector pertenezca a W deben cumplirse estas dos condiciones. O sea que no son todas las matrices de 2 por 2 las que pertenecen a W. Son solamente las que cumplen con esta condición y con esta condición. Quiero encontrar la base y la dimensión de este subespacio. Entonces, ¿qué hacemos? Con las condiciones... Con las condiciones formamos un sistema. Nosotros sabemos que la dimensión de este subespacio es un subespacio de las matrices de 2 por 2. La dimensión de las matrices de 2 por 2 es 4. O sea que la dimensión del subespacio va a ser menor o igual que 4. Eso colocamos acá como una observación. Que la dimensión del subespacio va a ser menor o igual que 4. Dice, con las condiciones se forma un sistema homogéneo. ¿Cuáles son las condiciones? Esta y esta. Entonces, la primera condición va a ser la primera ecuación del sistema. Y la segunda condición, la segunda ecuación del sistema. Tengo acá un sistema formado por estas condiciones. Y el espacio-solución de este sistema homogéneo, el espacio-solución, va a ser el propio W. Entonces, si yo quiero encontrar la base de W, ¿qué voy a encontrar? La base y la dimensión del espacio-solución de este sistema homogéneo. ¿Cómo encuentro la base y la dimensión del espacio-solución de un sistema homogéneo? Con la matriz de coeficientes llevamos a la forma escalonada y determinamos cuánto vale n y cuánto vale r. O sea, estoy aplicando GAUT para resolver este sistema homogéneo. Sabemos que n vale 4, r vale 2. Son cuatro incógnitas y dos filas no nulas. La dimensión de W, es decir, la dimensión de este espacio-solución, va a ser n menos n. 4 menos 2 y me da 2. ¿Qué son? Dos variables libres. ¿Cuáles son las variables libres? Aquellas que no corresponden a ningún elemento distinguido. Esta corresponde, la A corresponde a este elemento distinguido y la C corresponde a este elemento distinguido. Quienes no corresponden a ningún elemento distinguido son la B y la D. Entonces, las libres son B y D. Con esas variables libres voy a aplicar el criterio de base usual y voy a encontrar la base. No se olviden que estamos con un subespacio de matrice de 2 por 2. Entonces, si aplico el criterio, ¿qué voy a tener? En este sistema equivalente que ha sido montado de acá, nosotros vamos a comenzar a calcular cuáles van a ser los vectores de la base, aplicando el criterio de base usual. ¿Qué me dice el criterio de base usual? La primera variable la hacemos igual a 1, la otra igual a 0. La primera variable igual a 1 y la otra igual a 0. B igual a 1 y D igual a 0. Con esos dos valores calculamos cuánto valen las dependientes. Si B vale 1 y D vale 0, fíjense, si B vale 1 y D vale 0, yo calculo de acá C. C vale 0 en esta ecuación. Una vez que tengo B, C y D con esos tres valores, calculamos con la primera ecuación cuánto valdría A. Si B vale 1, C vale 0 y D vale 0, A va a ser igual a menos 1. ¿Y qué hemos encontrado? Todos los elementos del primer vector de la base de ese subespacio. Pero ese subespacio es un subespacio de las matrices de 2 por 2. Entonces, todos estos son los elementos de la primera matriz. Seguimos con el criterio de base usual. Hemos hecho la primera variable libre igual a 1, la otra igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? D igual a 1 y D igual a 0. D igual a 1 y D igual a 0. Con este valor de D igual a 0 y D igual a 1, calculamos cuánto vale C en la última ecuación. Si D vale 1, C va a valer igual a menos 1. Reemplacemos acá. Porque estoy arbitrando lo que está en negro es lo que estoy arbitrando. Y lo que está en rojo es lo que estoy calculando. Con estos tres valores de B, de C y de D, reemplazados en la primera ecuación, calculamos cuánto vale A. Si D vale 0, C vale menos 1 y D vale 1, A va a ser igual a 1. Porque el menos 1 que tenemos acá pasa al otro lado y me daría 1. ¿Qué son estos? Los elementos del segundo vector de la base. En otras palabras, los elementos de esta matriz. De la matriz A2. ¿Qué tenemos, por lo tanto? Que la dimensión de este subespacio, que es un subespacio de las matrices de 2 por 2, la dimensión es igual a 2. ¿Y cuál es la base? Estas dos matrices. La dimensión es igual a 2 y esas dos matrices son la base. ¿Está claro ahora? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, vamos a lo que corresponde a la clase de hoy. Y decíamos que hoy día vamos a ver esos temas. Primero, ¿qué son sumas de subespacios que se entiende? ¿Qué es la intercepción y qué es suma directa? Aquí abajo coloqué un poquito para que tengamos una idea y vamos a mejorar esa definición. Voy a colocar acá y voy a volar esto. Gracias. 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 En realidad esto debía estar arriba. Ya después lo voy a tratar de colocar cuando les envíe el PDF. Gracias. 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 La suma de dos o más subespacios es también un subespacio. Y la intersección de dos o más subespacios es también un subespacio. La suma de dos o más subespacios es también un subespacio. Y la intersección de dos o más subespacios es también un subespacio. Esto es importante que nosotros tomemos en cuenta. Ambos casos ambos, Ambos, ambas afirmaciones se pueden demostrar con el criterio de subespacio. Y para determinar una base y la dimensión de la intersección y la suma de dos subespacios, tenemos los siguientes procesos. Esto es importante que lo que estamos afirmando es justamente lo que vamos a ver ahora en esta clase. La suma de dos o más subespacios es también un subespacio y la intersección de dos o más subespacios es también un subespacio. Ambas afirmaciones se pueden demostrar con el criterio de subespacio. Vamos a hacer la demostración. Conocemos cuál es el criterio. Para determinar una base y la dimensión para determinar una base y la dimensión de la intersección y la suma de dos subespacios, tenemos los siguientes procesos. Y ahí vienen los procesos que vamos a ver ahora. Y por eso les decía que ese enunciado debería estar en la parte superior. Debería estar en realidad Acá arriba. O sea, como primera parte. Y vamos a ver nosotros la suma. Para determinar una suma y la dimensión de este subespacio, se determinan las bases de ambos subespacios y juntas estas dos bases generan aún más doble B. En realidad nosotros hemos hecho primero la intersección, después la suma. Y en la intersección, ¿qué debemos ver? Vamos a ver enseguida qué debemos hacer. Acá voy a colocar inclusive Si yo tengo dos subespacios y los sumo, la suma de esos dos subespacios es también un subespacio. La pregunta es, ¿cómo encuentro la base y la dimensión de ese subespacio? Si yo tengo dos subespacios y hago la intersección. Primero, ¿cómo hago la intersección? Y ¿cómo encuentro la base y la dimensión de la intersección? Y acá dice para la intersección, bien claro, la intersección de cualquier número de subespacios es también un subespacio. Y para determinar una base y su dimensión, todos deben estar definidos bajo condiciones. Todas estas condiciones forman un sistema homogéneo y la base y la dimensión del espacio-solución del sistema homogéneo generan la base y la dimensión de la intersección. Tal como se vio en ejemplos anteriores. Y en la suma, ¿qué debo hacer? Si yo sumo dos subespacios, la suma es un subespacio. ¿Cómo encuentro la base y la dimensión de la suma? Encuentro la base del primer subespacio y la base del segundo subespacio. Juntas esas dos bases van a generar a la suma. Y si van a generar a la suma, puedo encontrar la base y la dimensión de esa suma. Y después vamos a ver qué suma diré. Comencemos primero viendo estos dos ejercicios. Y para eso tenemos planteado un ejercicio que dice así. Determinar una base y la dimensión de cada uno de los siguientes subespacios. Nosotros tenemos que el inciso A y el inciso B son dos cosas ya conocidas. Acabamos de repasar en forma rápida cómo se encuentra la base y la dimensión de un subespacio definido bajo condiciones. Y cómo se encuentra la base y la dimensión de un subespacio generado por un conjunto no vacío. En este caso, generado por estos tres vectores. Esos dos ejercicios los hemos hecho en la clase anterior. Base y dimensión de un subespacio definido bajo condiciones. Base y dimensión de un subespacio generado por un conjunto no vacío. Entonces, el inciso A y el inciso B podemos hacerlo y después pasamos a analizar el inciso C. El inciso A, la base y la dimensión de este subespacio definido bajo condiciones. Que hemos dicho teóricamente y hemos hecho en la clase anterior. Y con las condiciones formamos un sistema y el espacio solución de este sistema homogéneo va a ser el propio subespacio U. Entonces, si quiero encontrar la base y la dimensión de U, ¿qué voy a encontrar? La base y la dimensión del espacio solución de este sistema homogéneo. ¿Cómo encuentro eso? Colocamos en una matriz de coeficiente, llevamos a la forma escalonada. No hay que hacer ninguna operación, ya está en la forma escalonada. Y donde vemos que N vale 4, porque son cuarticónicas, A, B, C y D, y N vale 2 porque son dos filas nonos. Si N vale 4 y N vale 2, la dimensión de U, en otras palabras, la dimensión del espacio solución de este sistema homogéneo, va a ser 2. Lo que significa que hay dos variables libres. Vamos a suponer que las libres sean C y D. ¿Y por qué estoy suponiendo que sean C y D y no A y B, por ejemplo? Porque sabemos nosotros que las variables libres son aquellas que no corresponden a ningún elemento distinguido. Este elemento distinguido, ¿a qué variable corresponde? A. O si quieren, A corresponde a este elemento distinguido. D corresponde a este elemento distinguido. Quienes no corresponden a ningún elemento distinguido son C y D. Por eso las consideramos libres. ¿Qué voy a hacer ahora para encontrar la base y la dimensión? La dimensión ya la tenemos para encontrar la base de U, que van a ser dos vectores. Con estas variables libres le aplicamos el criterio de base usuario. ¿Y qué hacemos? A la primera variable le damos el valor de 1, a la segunda 0. Y con esos dos valores calculamos cuánto vale B y A. ¿Dónde? En el sistema equivalente. Entonces, si C vale 1 y D vale 0, reemplacemos en esta ecuación y calculamos cuánto vale B. B vale 1. Con estos tres valores reemplazamos en la primera ecuación y calculamos cuánto vale A. Vale 0. Y tengo los elementos de la primera matriz o del primer vector de la base. Luego, ¿qué hacemos? Seguimos con el criterio de base usual. Hacemos la segunda variable igual a 1, la primera igual a 0. La primera igual a 0, la segunda igual a 1. Con esos dos valores calculamos cuánto vale B en esta ecuación. Y con estos tres valores calculamos cuánto vale A en esta ecuación. Hemos encontrado todos estos elementos que son los elementos de esta matriz. ¿Y qué tenemos ahora? Que U1 y U2 son los vectores de la base de U. Y la dimensión es igual a 2. Hasta ahí pregunto yo alguna duda. Hemos encontrado la base de la dimensión de un subespacio definido bajo condición. Que era justamente el inciso A. Vamos al inciso B. Un subespacio generado por un conjunto no vacío. En el caso de cuando un subespacio es generado por un conjunto no vacío debemos aplicar el teorema número 7 si fueran vectores en Rn en forma directa. Pero como no son vectores en Rn voy a trabajar con el espacio isomorfo. Dice, como W es generado por un conjunto de vectores se aplica el teorema 7 sobre el espacio isomorfo de las matrices 2x2. Justamente para facilitarlo. Tomamos B como base usual de las matrices de 2x2. ¿Y qué hago? Encuentro el vector de coordenadas de esta primera matriz con relación a esa base usual y va a ser simplemente los elementos de la matriz colocados como vectores en R4. El vector de coordenadas de B2 con relación a esta base usual lo mismo y el vector de coordenadas de B3 con relación a la base usual lo mismo. ¿Qué tengo? Tengo estos tres vectores que pertenecen a R4. Me olvido de las matrices y me concentro acá y voy a determinar cuál es la base y la dimensión del subespacio generado por estos vectores. Coloco en una matriz, llevo a la forma escalonada y vemos que en la forma escalonada nos quedan tres filas no nulas. Por lo tanto, la dimensión del subespacio generado por estas matrices es 3. ¿Y cuál va a ser la base? Voy a colocar este no como vector de R4. ¿Por qué? Porque estoy volviendo al espacio original y tendríamos 1, 2, 3, 0 como primera matriz. 0, menos 5, menos 1, 1 0, menos 5, menos 1, 0 la siguiente matriz y 0, 0, 8, 0 la tercera matriz. Ahí tenemos los tres vectores o las tres matrices que forman la base de W. La dimensión es 3 y su base son esos tres vectores. Hasta ahí, dudas, preguntas. Son dos incisos que ya hicimos en la clase anterior. Estamos repasando. Recién vamos a ver ahora la parte nueva. ¿Por qué? Porque ahora quiero calcular la base y la dimensión de la intersección. Y nosotros acabamos de ver que para poder calcular la base y la dimensión de la intersección ambos subespacios deben estar definidos bajo condiciones. nosotros que vemos que W está definido bajo condiciones pero W no está definido bajo condiciones sino a través de un conjunto de vectores que generan a W. Por lo tanto, ¿qué debo hacer primero? Redefinir W. ¿Y cómo voy a redefinir W? Voy a tomar esta matriz genérica que tenemos en el primer subespacio definido bajo condiciones, esa matriz genérica y voy a escribir como combinación lineal de estas tres matices. De ahí va a surgir un sistema no homogéneo que debo analizar cuando tiene solución porque va a tener solución cuando ciertas condiciones se cumplan y esas condiciones son las que estamos buscando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a hacer justamente dice, para determinar la base y la dimensión de la intersección ambos subespacios deben estar definidos bajo condiciones. Por lo tanto, debemos redefinir W bajo condiciones. U está definido bajo condiciones. W no está definido bajo condiciones. ¿Qué hago? La matriz genérica decíamos, escribimos como combinación lineal de B1, B2 y B3. De esta combinación lineal surge esto. Y de ahí que surge un sistema no homogéneo que está aquí que debo resolver. Coloco la matriz aumentada y llevo a la forma escalonada y vemos que en la forma escalonada una vez que hemos llegado a la forma escalonada este sistema va a tener solución solo si D es igual a Z. Porque no hay ninguna otra condición. Aquí no hay ninguna fila que se anula. Esta no se anula completamente, la matriz está en la forma escalonada. Y nosotros hacemos el análisis cuando la matriz está justamente en la forma escalonada y vemos qué condiciones necesitamos para resolver ese problema. Entonces, en este caso, la única condición es que D sea igual a cero y vemos que esa matriz está en la forma escalonada. D va a ser igual a cero justamente es la única condición para que ese sistema tenga solución. Y aquí dice bien clarito. Fíjense y vamos a seguir acompañando. Para que el sistema tenga solución D debe ser igual a cero y esta es la única condición. Por lo tanto, W es el conjunto de matrices de dos por dos tales que D es igual a cero. La única condición la colocamos acá. Ya tengo redefinido W bajo condiciones cosa que no tenía. U estaba definido bajo condiciones y sí, eran estas. W acabo de encontrar y decimos que W es el conjunto de matrices de dos por dos tales que D igual a cero. ¿Qué hago ahora? Recién voy a analizar la intersección porque ambos están definidos bajo condiciones. ¿Qué hago? Con las condiciones del primero y las condiciones del segundo van a ser las condiciones para la intersección. O sea, la intersección es el subespacio formado por matrices de dos por dos tales que cumplen con estas dos condiciones y con esta más. O sea, cumplen con estas tres condiciones. Acá tenemos un subespacio definido bajo condiciones. ¿Cómo encuentro la base y la dimensión? Con las condiciones formamos un sistema, un sistema homogéneo y encontramos la dimensión y la base del espacio solución. Llevando a la forma escalonada tenemos que n es igual a cuatro, n es igual a tres, por lo tanto la dimensión de esta, de este subespacio, o sea, del espacio solución, es n menos c. Cuatro menos tres, uno, tengo una variable libre. ¿Por qué c es la libre? Porque es la única que no corresponde a ningún elemento distinto. Cuando tengo solo una variable libre, cuidado que le estén dando el valor de cero. Cuando tengo solo una variable libre, debemos siempre darle un valor diferente de cero, para no cometer errores. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacerle, damos el valor de uno, D, no hay que darle ningún valor porque D vale cero, y con este valor calculamos cuánto vale B y cuánto vale A. ¿Dónde? En estas ecuaciones. Si D vale cero, C vale uno, D vale uno. Y con estos tres valores reemplazados en la primera ecuación, vemos que A es igual a cero. ¿Qué tenemos? Los elementos del único vector de la base, porque la dimensión es uno, en esa base de este subespacio voy a tener solo un vector. ¿Cuál es el vector? Esta matriz de dos por uno. Entonces, la dimensión de la intersección es ese vector y la base es ese vector y la dimensión es igual a otra. Tenemos ya esos tres incisos, la base y la dimensión de U, la base y la dimensión de W, la base y la dimensión de la intersección. Dudas, preguntas, fíjense que si yo tuviera que encontrar la intersección y los dos subespacios hubieran sido definidos bajo condiciones, solo teníamos que hacer esto de acá, nada más. Pero como uno de ellos no estaba definido bajo condiciones, tuvimos primero que hacer la redefinición de ese subespacio bajo condiciones. Por eso que se prolongó un poco el ejercicio. Y, una pregunta, en la parte de la redefinición de W, ¿qué pasaría si no se anula ninguna fila? ¿Cuál sería la condición o no habría condición? No habría condiciones, en ese caso sería que ese subespacio es el propio espacio vectorial de las matrices de 2x2. Ah, ok, ok, perfecto. Ya, directamente diríamos que ese subespacio es el propio espacio vectorial de las matrices de 2x2 y no habría ninguna condición para ABCID. Es una buena pregunta porque puede ocurrir, puede ocurrir que no lleguemos a ninguna fila que se anule, o sea, ningún cero igualado a alguna ecuación. En ese caso, directamente diríamos que no tiene condiciones y el subespacio que estoy analizando es el propio espacio vectorial de las matrices de 2x2. ¿Ya? Sigamos. la base y la dimensión de la suma. La base y la dimensión de la suma. ¿Qué hemos dicho en la parte teórica? Para encontrar la base y la dimensión de la suma debo encontrar la base de U y debo encontrar la base de W. Hemos encontrado en el inciso A la base de U. Hemos encontrado en el inciso B la base de W. Eran estos dos vectores y eran estos tres vectores. ¿Qué hago? ¿Qué tengo ahora? Que juntas estas dos bases generan a la suma. Entonces dice para determinar la base y la dimensión de la suma se toman como conjunto generador a todos a ambas bases y se determina su base y dimensión aplicando el teorema 7 en este caso sobre el isomoto. En otras palabras ¿qué tengo? Que la suma es generada por estos cinco vectores. ¿Y cómo encontró la base y la dimensión de este subespacio? Pues no se olviden que es un subespacio. Un subespacio generado por un conjunto de vectores. Como no son vectores en el N aplico el teorema 7 pero sobre el espacio isomorfo. Y para aplicar sobre el espacio isomorfo hemos tomado y hemos dicho que B es la base usual de las matrices de dos por dos. Entonces ¿qué tengo que determinar? El vector de coordenadas de U sub 1 de U sub 2 de W sub 1 W sub 2 y 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 W sub 2 ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base y la dimensión del subespacio generado por estos cinco vectores? Coloco los cinco vectores en una matriz y llevo a la forma escalonada. Una vez que he llegado a la forma escalonada que está aquí contamos el número de filas no nulas esa es la dimensión ¿de quién? De este subespacio que es el subespacio sub. ¿Cuál va a ser la base? Las filas no nulas convertidas en matrices. No se olviden que tengo que volver a mi espacio. Mi espacio original era en matriz de 2 por 2 he pasado al isomorfo solamente para beneficiarme con este análisis de vectores en R4. Al dar la respuesta debo volver al espacio original y en ese caso ¿qué decimos? Que la dimensión de la suma es igual a 4 porque hay 4 filas no nulas y la base son estos 4 vectores. Ya tengo la base y la dimensión de la suma. Ya tenemos el inciso A el B el C y el D y vamos ahora a la última parte pero para eso me gustaría volver a la parte teórica y nos dice fíjense que cuando nosotros tenemos la suma de dos subespacios esa suma se dice que es suma directa ¿cuándo? En primer lugar si yo tengo B el espacio vectorial y tengo I doble B dos subespacios decimos decimos que B y aquí abajo fíjense acompañan aquí abajo decimos que B es la suma directa de estos dos subespacios si y solamente si se cumplen dos condiciones la primera condición que B tiene que ser igual a la suma de U más W y como yo verifico que esto se cumple y vemos que se cumple ¿cuándo? cuando la dimensión de la suma es igual a la dimensión de B la dimensión de la suma es igual a la dimensión de B en ese caso se cumple la primera condición y la segunda condición es que en la intersección de los dos subespacios esté únicamente el vector 0 y como yo voy a verificar que en la intersección está únicamente el vector 0 con la dimensión de la intersección si está únicamente el vector 0 ¿cuál tiene que ser la dimensión de la intersección? tiene que ser 0 por definición que hemos dado el espacio vectorial que tiene únicamente el vector 0 tiene por dimensión igual a 0 entonces con estas dos condiciones yo puedo verificar si el espacio vectorial es o no suma directa de los dos subespacios vamos a nuestro ejemplo ya en nuestro ejemplo hacemos las consideraciones del caso ¿qué tenemos? el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 que es el que estamos analizando va a ser suma directa de UW de... 2 por 2 no son sumas directas de U y de 2. Con eso concluimos los cinco incisos de este ejemplo, que nos ha permitido repasar todo lo que son subespacios, incluyendo sumas, intersecciones y sumas directas. Preguntas que tengan, dudas que tengan, por favor. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿También se puede hacer para polinomios o vectores? Para cualquier. O sea, en ningún momento hemos hablado que tenga que ser específicamente para un espacio. Esto es para cualquier tipo de espacio vectorial y para cualquier tipo de subespacio. Yo podría decirles, por ejemplo, voy a inventar un ejercicio. Pero supongamos, vamos acá y les puedo dar el siguiente ejercicio para que ustedes lo hagan. Como ejercicio. Como ejercicio. que sean un conjunto de polinomios pertenecientes a P2 tales que A más B sea igual a 0 y doble W W W W W Gracias. 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 Y yo tengo solo una ecuación que me está condicionando a ese subespacio. Y en esa condición no tengo más que dos de las tres incógnitas, de las tres incógnitas que tiene un polinómico. Entonces, para no equivocarme, para no cometer ese error, yo les aconsejo que siempre hagan lo siguiente. Entonces, ¿qué escribo? A más B más 0D igual a 0. ¿Estoy colocando algo incorrecto? No, porque tenemos que esta ecuación es exactamente igual a esta. Solo que aquí, imposible que me olvide cuánto vale N. N vale 3. ¿Y cuánto vale R? Va a ser 1, porque solamente es una ecuación. Y tendríamos dos variables libres. Y la dimensión va a ser igual a 2, y con esas variables libres calculamos la base, justamente ya sabemos cómo. Pero si nos olvidamos eso, y hacemos que N es igual a 2 y R es igual a 1, tendríamos solo una variable libre y está todo mal. Y comenzando de aquí, todo el resto va a estar mal. A no ser que W la hagan bien, el resto estaría mal. O sea, todo depende de que nosotros sigamos simple la indicación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Me gustaría que hagan este ejercicio como una práctica. El procedimiento lo tienen ustedes en el ejemplo que hemos resuelto paso a paso. Y no tenemos ninguna, no deberían tener ustedes ninguna justificación de no conocer todo lo que se está pidiendo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ingeniero. ¿Podríamos mandar los dos PDFs de este, del día avanzado de hoy y la anterior clase, del miércoles? La del miércoles ya mandé, ¿no? Me envidia otro. La de hoy día sí voy a mandar, no te hagan pena. O sea, en la tarde ya lo mando. O sea, termino la última clase y ya lo preparo y lo mando. Ah, gracias. Pero si no me equivoco, la del miércoles ya se mandó. ¿Cuándo es el examen, ingeniero? A Obringa vamos a hablar, no se preocupe, todo a su tiempo. Estamos hablando de... La clase ha sido del día 30, ¿no? Creo que no me mandé, pero me voy a mandar las dos ya. Sí, por favor, que imprimirlo. Gracias. Sí, le mando, no hay problema a las dos clases. Por si acaso, el examen es el día lunes. Ya dijimos la clase anterior, no estoy haciendo nada nuevo. La clase, hoy día terminábamos, decíamos toda la unidad. Y con eso ya teníamos condiciones de dar nuestro examen de toda esa unidad, de la unidad de espacio, de la unidad 4. Entonces, ya está marcado con todos los demás grupos y con ustedes también. El examen es el día lunes. Lunes, por favor, y eso va como recomendación para todos, lo mismo he dicho en todos los grupos. Durante todo el examen tienen que estar conectados con cámaras. Si algún alumno da su examen sin cámara, automáticamente yo lo anulo y elimino su examen. Ya hemos hablado de eso, hemos dicho el porqué, hemos hablado de que es una disposición de las autoridades y no vamos a estar en contra de eso y me parece que es bien prudente. O sea, durante todo el examen tienen que estar conectados con su cámara. ¿Cómo la van a hacer? El problema de ustedes no es mío. Y no es que yo tengo esto, que tengo lo otro, que no puedo, porque las disculpas hay miles. Y a veces son invenciones que no solamente por no comer su cámara, ya sabemos por qué. O sea, tampoco seamos idiotas, ¿no? Sabemos qué es lo que está ocurriendo en muchos de estos exámenes virtuales. Y hasta ofertas hay por la misma web. O sea, ofertas de quién hace exámenes, quién no hace exámenes, cuánto cobran, todo. Entonces, por lo menos quiero verlos haciendo y que quiero verlos cómo me están engañando, pero por de frente, no escondidos. Entonces, ya saben, no acepto ningún alumno que durante el examen se salga de su cámara o que esté sin capa. Automáticamente le anulo el examen y no hay ninguna discusión. Preguntas, dudas al respecto. Misma modalidad, Inge. Pregunta, respuesta para pasar a la siguiente. Sí, seguramente va a ser igual. Ok. Tipo cuestionario, con esa programación, de que necesariamente termina la pregunta, responden, la envían y les viene la otra pregunta y no pueden volver atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!